Próximamente nos van a poder no solamente escuchar, sino que también nos van a poder ver el vacilón de la movida a través de los 89.4 FM. Y también nos van a poder ver por nuestro canal local, por Opur Televisión, el canal 11, para que no se lo pierdan. Vamos a tener chistes, vamos a tener radionovelas, vamos a tener trovas y lo más importante, estoy buscando mis cacheteros. Los esperamos a todos para este recochón, los viernes son a las 5, no se pierda el vacilón.